Antes de llegar a Florida Blanca, el experto internacional tuvo la oportunidad de visitar la imponente obra que construyó la también firma española SACIR y solo tuvo reparos en cuanto a la parte estética del proyecto. La visgaura no deja de ser una viga fea. Claro, se ha pagado por tener una viga buena, o sea, algo que se vea bien. Eso es, pues si lo ves bien, sería una viga fea. Es una viga de hormigón armado, pero que se les ha ido el tema del diseño. Pero la estructura funciona igual que cualquier viga normal. El único problema es que, claro, a simple vista, cuando uno paga algo, quiere que esa viga sea perfectamente como salía en el plano. Algo que advirtió Mata es la seguridad de la obra, a pesar de que visualmente la viga deja ciertas dudas en algunos sectores. No hay peligro. Hay muchas cosas que se ven y se intentan mejorar. Yo te puedo contar, bueno, con este va a ser ya mi 180 puentes, o sea, ya no es el primero. Hay muchos puentes hechos, muchos encima de nosotros, y ves muchas cosas diferentes. O sea, pero en este caso, el puente de Isgaura está perfecto. La infraestructura fue sometida recientemente a pruebas patológicas y se espera conocer los resultados en los próximos días con el fin de que el Fondo Adaptación pueda darla al servicio.